Bueno mis queridos amigos, continuamos nosotros por aquí en busca de... ¿de qué estamos? Pepeitas de frutipán. Frutipán, a ver, vamos a conocer el frutipán. Miren, ahí se encuentra el frutipán, agárrenlo para ver las pepitas del frutipán. Vea, qué belleza, sáquenle las pepas para ver del frutipán, sáquenle las pepas. A ver, vea qué rico esas pepas, vea Ramiro pasa por acá, también recolectando más pepitas de frutipán, miren. Estas pequeñitas, estas se las cocina y ya las he cocinado es para comerlas. Estas son las pepitas, vea. ¿Y dónde es el árbol de frutipán? ¿Dónde está el árbol? Este es el árbol. Este es el árbol. Este es el árbol. Este es el árbol. ¡Oh, ya! Aquí, adentro. Ahí está el árbol. Ahí está el árbol de frutipán, qué becia. Ahí está el árbol. ¿Dónde está la chonta? ¿Dónde está la chonta? Ahí está la chonta. Ahí está la chonta. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡La pena! ¡Qué belleza! Yo sí me enseñé aquí. Algún rato estaremos por aquí. Viviendo, no de paseo. Este es caña, ¿verdad? ¿O qué es? Lo que está aquí. Este es pindo. Este tiene en el monte. ¿Pildo? Pildo. Este se llama pindo. Sí. ¿Sirve? ¿Dónde? ¿Sirve para...? Sirve para... Sabonas de canoa. Para manejar la canoa. ¡Ay, ay, ay! Para cerco también sirve. ¡Ay, se utilizan aquí para cerco! Cerco. Ya. Todo se utiliza aquí. Miren, el frutipán aquí se cae. Se pone lavatúos a la aguanta. ¡Ay, ya! ¡Qué belleza, Dios! ¡Lo que es la naturaleza aquí! ¡Qué belleza, Dios! ¡Lo que es la naturaleza aquí! ¡Mama árbol del... ¡Frutipán! Del frutipán, miren, mis queridos amigos. Vamos a darnos la vuelta por el arbolito. Parece una cueva, nomás este árbol. Vea. ¡Qué belleza, Diosito! Uno queda al mirado, uno queda loco de estar aquí en... ...en la Amazonía. Viendo tanta belleza que hay. ¡Tanta maravilla! ¡Tanta maravilla, Diosito! Y la gente, nosotros no apreciamos. Habemos mucha gente, muchas personas... ...que no apreciamos nuestra naturaleza, nuestra... ...no sabemos que... ...no nos damos cuenta que los árboles, la naturaleza... ...nos da vida, nos da salud... ...digamos así. ¿Qué dice usted, Ramiro? Es que los árboles, la selva da vida a la humanidad... ...porque es un aire puro, que la montaña purifica el aire... ...y no es del aire de la ciudad que ya ha contaminado... ...tanto humo de carro... ...pero aquí uno se vive una vida feliz... ...porque... ...en el campo... ...aquí lo del arbolito en la montaña, vea... ...como botan frutos para uno comer... ...los animales, la guanta, el agua dulce, el venado... ...comen todos estos frutos. ¡Qué bien, qué bien! ¡Ay, Diosito! Algún día estaré yo también por aquí... ...a mí sí me gusta, me gusta la... ...la Amazonía ecuatoriana, es muy bonita... ...muy mucho, muy hermosa... ...más que todo, la naturaleza, los árboles... ...todo lo que tiene la Amazonía... ...es hermosa... ...es muy hermosa, imagínense, vea... ...aquí tiene unas florcitas... ...vea... ...¿cómo se llama esto? Se llama, nosotros decimos platanillo... ...pero... ...los turistas le llaman de... ...no lo acuerdo el nombre... ...como le llaman a él, pero... ...son otros nombres que se los pone... ...ya... ...la selva es lo que quiera esta plantita... ...vea, si usted le ve de... ...de así, así... ...esta... ...esta flor parece la cabeza de una... ...de una culebra... ...¿cómo se llama esa culebra? ...eh... ...la coral... ...¿la coral tiene así, verdad? ...la coral tiene caucita así... ...vea... ...si no conocen... ...la... ...la planta se vayan a confundir con una culebra... ...vea... ...igualita... ...yo les digo porque yo ya me confundí en una ya... ...cosa que me hizo asustar... ...yo me quedé... ...o sea, me quedé parado porque me cogió de sorpresa la... ...la... ...la... ...más claro, me vi así... ...como ven ahí... ...y en medio de unas hojas... ...de pronto se me asomó y dije... ...uy, una culebra... ...y yo que les quiero mucho a las culebras... ...jejeje... ...pero es bonito... ...ay dios... ...pero tiene la bamba del frutipán... ...diosito santo... ...ve ahí... ...el famoso frutipán... ...ahí están las pepas... ...esto es rico... ...¿se ha comido usted? ...sí, sí... ...para que sí... ...sí he comido esto... ...del frutipán... ...se cocina con poco de sal... ...bien cocinadito... ...ya hay un cafecito amargo... ...uy diosito santo... ...y nosotros nos olvidamos de traer... ...el... ...el café... ...el café... ...el café propio que nosotros mismos... ...lo hacemos... ...sí... ...y como muchos seguidores... ...muchos amigos que nos siguen en el canal de YouTube... ...saben muy bien que nosotros... ...mismo preparamos lo que es café, cacao... ...y muchas cosas más... ...que ya hemos... ...subido muchos videos... ...sobre... ...las cosas que nosotros hacemos... ...por eso digo... ...el día de hoy... ...bueno... ...yo no sé si mi esposa puso... ...yo me he olvidado... ...pero... ...decía que iba a traer café... ...ojalá haya traído... ...un café natural... ...natural... ...pero... ...que ves si ese sí es café... ...y si es que ha traído mi esposa... ...el café natural... ...vamos a estarnos... ...deleitando con este... ...el pasto tipán... ...exactamente... ...que rico... ...esto es vida... ...esto es vida... ...por Dios... ...esto es vida... ...mis queridos amigos... ...no se pierdan... ...que seguiremos... ...con nuestro video... ...a continuación... ...que esto va de largo... ...que tenemos todavía... ...para hacerles... ...más contenidos... ...sobre... ...la Amazonía Ecuatoriana... ...bueno mis queridos amigos... ...parece que... ...hemos acabado... ...de recolectar... ...todo lo que es... ...el frutipán... ...miren cuánto... ...hemos... ...hemos recolectado... ...ya nos alcanza... ...para cuánto... ...para cuánto... ...nos alcanzará... ...mira todo este... ...una buena hollada... ...de frutipán... ...una buena cocinada... ...frutipán... ...y nos estaremos... ...deleitando... ...con un rico... ...y delicioso... ...café... ...el día de hoy mismo... ...nos estaremos viendo... ...a continuación... ...la cocinada... ...el frutipán... ...mis queridos amigos... ...así es que... ...no se pierdan... ...de continuar... ...viendo el video... ...porque esto... ...vamos a... ...cocinar todavía... ...a ver cómo... ...se cocina... ...el frutipán... ...y muchas cosas más... ...que vamos a hacer... ...y vamos a continuar... ...nosotros por aquí... ...todavía... ...tenemos un largo recorrido... ...que hacer todavía... ...y vamos a ir más... ...más nuevito... ...ya... ...seguir caminando... ...porque ahorita... ...ya nos empieza... ...nuevamente... ...a llover... ...prácticamente... ...amaneció lloviendo... ...diga Ramiro... ...sí... ...toda la noche llovió... ...y siguen... ...continúa el agua... ...continúa... ...las aguas... ...y ahorita... ...nos empezó... ...nuevamente... ...a mojar... ...y vamos a continuar... ...mis queridos amigos... ...sígan... ...nos viendo... ...en nuestro contenido... ...ya está... ...miren amigos... ...aliminen cómo se llama esta pepa... ...a pesar que ya les dije... ...les dijo mi esposo... ...yo estaba... ...ausente... ...en este primer contenido... ...ahora... ...ahora si ya me ven aquí... ...con botas... ...miren... ...así es como se pasa aquí... ...nada queda alineado... ...como la ciudad... ...aquí es... ...con botas... ...miren... ...vamos en este momento... ...en lo que es... ...a lavar... ...como ven aquí... ...tenemos la ollita... ...a ver... ...permiso... ...niños preciosos... ...prestenme hermano... ...la... ...este un poquito... ...esto es... ...frutipan... ...o como le dijeron ustedes... ...frutipan mismo... ...ya... ...frutipan... ...miren... ...esto se come... ...hasta con una agua de cebolla... ...hecho en cebolla... ...se come... ...vea... ...con agüita nomás... ...nada más... ...está creciendo con tanta cosa... ...y más rico... ...si fuera también... ...con una sopita de fideos... ...no es cierto cuñado... ...es súper rico... ...con una sopita de fideos... ...como ven aquí... ...ya vamos a lavar... ...salga mi amorcito... ...salga... ...para poner... ...a cocinar... ...y deleitarnos... ...de esta rica pepa... ...tiene bastante proteína... ...súper... ...eh... ...tiene mucha... ...más que todo... ...la proteína... ...proteína... ...tiene... ...hertísimo... ...mira... ...me sabía... ...que... ...que... ...estábamos conversando... ...con mi hermana... ...para ir a coger... ...deciamos... ...a pelar... ...y cuando ya nos han ganado... ...ya... ...que mierda... ...ya... ...ya... ...vea... ...ya... ...ya no me fui a llenar... ...de las elemas... ...unos bichitos de aquí... ...que saben... ...que saben... ...meterse bien a la piel... ...al menos aquí... ...a mí me saben meter en la piel... ...hijo de puchicas... ...me hace granos... ...me hace... ...imagínese... ...si una se mete... ...imagínese... ...en dónde... ...puchicas... ...no se aguanta la aplicación... ...vamos a lavar... ...vamos a lavar... ...que salió... ...que salió... ...que salió... ...quien esa misma olla o no... ...инки a la misma olla... la hija... Papá, mamá. No se muere. Mamá, ahí está. Vamos a ponerle lo que es... ¿Quién creo que ya está lavado o falta? Mamá, mía. Ya, ahora sí quiten. Mamá, quita. Y ahí, quita. Aquí, así se vive en el campo. Así, con coladas de maíz, así. Con coladas de verde, ¿no es cierto? Sí, bien. A ver. Vamos a colocar acá. Miren. Ahí está la candela. Es lo mejor cocinar en leña. No, no ponga esto, mi amor. Esto ya le boté porque está podrida. Ah, está guiñada. Ahí sí, dentro de un momentito vamos a ver cómo quedó cocinar esta pepita, y ahí para ver si nos pegamos la comida como las batucitas. Mirá, 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 mirá. Más allá atrás. Ve cómo ha estado. Ya estoy, cuidado, cuidado, porque está demasiado de calor, que está demasiado terrible. Más allá atrás. 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 Cuidado, quemes. Está caliente, hijita. Vean. Esta es la famosa pepa del frutipán. Esto es súper bueno. ¿Qué más tiene Ramiro? Tiene esto. Tiene bastante vitamina, ¿no? Más allá de fibra. Sí, es natural. Esto comen las pepitas como la guatusa. La guanta. La guanta. Aquí en la Amazonía ecuatoriana, se llaman así. Pero esto sí. ¿Qué creen que la carne de monte es súper rico en la Amazonía ecuatoriana? Yo quiero ir llevando para allá a un vato. Un vato de tierra de coles. Uy, qué rico que es esto. Miren, amigos. Ya les voy a dar. Miren, miren. Esto se come con un cafecito, que es Rafaela. Esto se come con un cafecito, como les decía en el desayuno. Con café. Con café, ¿no? Qué rico. Con chocolate. Puede ser con sopita de fideo, con una... También puede ser con una... Con un caldito de... Qué bueno. Con un caldito de... ¿Cómo eso? De fideo. Puede ser así también muy llanito, así con unos vueltos nomás así. Bueno, mis queridos amigos, sin más que decir, nos despedimos aquí y seguimos a continuación de más videos de aquí de la Amazonía ecuatoriana en donde mi hermana, aquí nos encontramos. Venimos aquí por el Día de la Madre. Como les dije a mí, no es... Para mí no es el Día de la Madre un solo un día festivo. Para mí es todos los días de la madre. Ya. Amiguitos, ahorita es el Día de la Madre. Como yo les regalé algo a mi mamá, le di una cosa y... y... y le di un regalito que decía, Día de la Madre. Y también le vamos a decir a la hermana de ella porque le trajimos un... un pastel con... con unas cosas. Un momentito. que nos las pedimos, mi hijita y a los tías. Ya, amiguitos, más güeyito, vamos a mostrar como... para... como se quedaron el rico... el rico que estamos haciendo el fruti... ese que... El fruti pan. El fruti pan. El fruti pan. El fruti pan.